¡Va! Oh, tu voz, ¿dónde estás? Con el correr de los días Pienso a veces que vas a volver Ando diciendo tu nombre Me duele la pena del atardecer El camino me vuelve a llevar Hay la flor del amor Ardida sobre mi pecho Te recuerda como una canción Te llora sobre los ojos La tarde que nace de tu corazón Hay arroyo que sabes hablar Palomita que al aire te vas Cuéntale y nada más Qué dolido la he vuelto a llamar Quiero cantar en la noche La samba que un día tendrás que llorar Solitario te vuelvo a pensar Pura luz de jazmín Cuando llega la nostalgia Suelta el cielo su sombra otoñal Solamente por amarte A veces andando me da por cantar Yo sé triste que siempre te vas Hay dolor de esperar Pena del enamorado Que solita me vuelve a crecer En mi boca tu recuerdo De tanto cantarlo se me vuelve miel Hay arroyo que sabes hablar Palomita que al aire te vas Cuéntale y nada más Qué dolido la he vuelto a llamar Quiero cantar en la noche La samba que un día tendrás que llorar La samba que un día tendrás que llorar